El juzgado de los sociales de Córdoba nos inadmite la demanda, o sea, primero nos inadmite la demanda utilizando lo que a mi juicio era un argumento absolutamente peregrino, que no tenía la menor relevancia legal y recurrimos esa inadmisión. Como respuesta a ese recurso que hicimos, el juzgado nos desestima la petición con otra argumentación distinta, pero entendemos que igualmente improcedente, porque al fin y al cabo nos viene a decir que no podemos poner un conflicto colectivo contra varias empresas, que tenemos que ir, y tampoco lo dice claramente, y ahora trataré de explicar jurídicamente el error que creo que ha cometido este juzgado, porque nos dicen que la vía del conflicto colectivo solamente cabe para ir contra empresas en singular, que lo que hemos hecho nosotros de demandar a varias empresas a la vez no tiene cabida por ese cauce procesal, y que en todo caso, y esto nos lo dice ya la segunda vez cuando recusimos esa primera inadmisión, que tendríamos que haber denunciado a la patronal del campo, a Saja, para que viniera ese proceso. Bueno, pues yo como mínimo lo que entiendo es que ahí lo que tendría que haber hecho el juzgado es precisamente, si entiende o considera que para estar bien constituido el proceso hace falta la presencia de la patronal agraria, eso se requiere, como se hace en cualquier otro proceso, la subsanación de la demanda para que se amplíe frente a la patronal agraria. En vez de eso, lo que ha hecho el juzgado ha sido quitárselo de encima, cerrar la puerta y inadmitirla directamente. Entonces, esa inadmisión ahora tiene que pronunciarse, el otro día puse por un anterior recurso, el Tribunal Superior de Justicia, porque una cosa es que nosotros hayamos puesto mejor o peor esa demanda y que hayamos tenido presente o no la necesidad de demandar a la patronal agraria, y otra cosa distinta es que esa demanda no se admita y se le dé curso y se diga sobre ella lo que se tenga que decir en el momento del juicio, pero no de entrada, es decir, una demanda se puede inadmitir cuando hay una falta absoluta de competencia del juzgado, porque se le esté planteando una cuestión de la que no tiene por qué conocer legalmente, o bien porque presente algún defecto que no se subsane. Entonces, a nosotros no nos han pedido en ningún momento que subsanemos los defectos, simplemente nos han dicho que no cabe, ya desde el primer momento y luego en segunda instancia también, ¿no? Y claro, nosotros hemos dicho en el momento lo que se tenga que decir sobre la legitimación que se diga el día del juicio, que se plantea el procedimiento, que se llame a estas empresas, porque nosotros reclamamos una cosa muy sencilla, que es que se abonen los atrasos del campo que se aprobaron a principios del año pasado. Una actualización de las tablas del convenio del campo, que por la información que a nosotros nos ha llegado, pues sabemos que la mayor parte de las empresas no abonan. Entonces, lógicamente, pues ponemos un conflicto colectivo frente a todas aquellas de las que tenemos conocimiento que no la han abonado, que habrá más y probablemente, pues, no falte razón al argumento de que se deba incluir en ese proceso a la patronal agrada. Pero eso no es motivo para inadmitir la demanda. Entonces, ahora, ya que conozcas el Tribunal Superior de Justicia, al que lo que le hemos dicho es que el juzgado, cualquier consideración que tenga que hacer, su señoría, respecto a la legitimación de los demandados, tendrá que verse en el juicio y resolverse en sentencia, no de entrada, evitando que se tramite ese proceso. Yo no sé tampoco los tiempos del Tribunal Superior de Justicia, lo que se ha recurrido es un auto, no es una sentencia, entiendo que debe tardar menos, pero por ahora estamos pendientes de esta contestación. Claro, hay una cosa evidente. Parece ser que la juan, en este caso, ya suplente, no quiere sentar a 29 en plaza allí porque, por otra cosa, no hay sitio. O sea, por un lado, lo se siente mucho, muy chico y no hay sitio. Entonces, eso es evidente. De todas formas, nuestra intención es seguir para adelante y que no... O sea, que cuando pongan una cosa no es broma, ¿no? O sea, a pesar de que los juances de primera instancia no lo intenten evitar. Ha pasado eso con esto y también con la denuncia que afecta a unos 500 trabajadores de la empresa de Sadeco con el Ayuntamiento de Colombia. Eso también es otra cosa que yo diría en la subida. Bueno, yo creo que hoy iba a hablar un poco ahora de por qué decimos nosotros que pero nada es serio, ¿no? Y lo explicamos la otra cosa que no va a hablar pero creo que hay que sustentarlo, ¿no? El PER en general son 900 millones de euros, lo que cuente. El PER no es solo para Andalucía. Andalucía viene 215 millones de euros. Y el PER, Extremadura, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Castilla-León, Canarias y Andalucía. Si bien es cierto que para Andalucía vienen 215 millones de euros y para el resto de comunidades 147 millones de euros. El total del PER, vamos a llamarlo así, significa 900 millones de euros. El total de la política generalaria común significa 6.000 millones de euros. O sea, el PER significa el 15% tiene un carácter contributivo y significa el 15% de las subvenciones que la Unión Europea le es simplemente por la extensión agraria, que son 6.000 millones de euros. Dicen algunos partidos de Cataluña y demás que el PER es un ruso, ¿no? Bueno, pues en la ciudad de Barcelona se gasta 300 millones de euros mensualmente en desempleo. En Andalucía entera se gasta mensualmente en el PER 90 millones de euros. Así que las diferencias también están ahí pronunciadas. De la política generalaria común, ¿quién cobra? Pues miradme, cobra los dos meses 7.300.000 millones de euros. La Casa de Alba en Andalucía, no estoy metiendo yo lo que dice, 2,9 millones de euros. Mercadona, Juan Ruiz, 2,6 millones de euros. Estas son las entidades que cobran. Y ya no se vuelve un recibe, sus pensiones lo supuestamente dedican algunas de sus ciudades a la agricultura y es que la ayuda de la política agraria común llega a gente como millas mil, que no sé quién es, Jaime Gotín o Mario Colón. Es decir, que estos también están cobrando desempleo. Por último, decir que son, o sea, los trabajadores del PER, que en Andalucía son unos 500.000, de los cuales solo se benefician el 23%, que hay que decirlo también, representan el 4,35% de los desempleados. 4,35% de los desempleados del conjunto. Sin embargo, si comparamos las prestaciones que hay con desempleo a nivel real, que son entre 30 y 32.000 millones de euros, comparados con los 900 millones de euros, estamos hablando de un 2%. Es decir, que con respecto al nivel de población, la influencia que tiene en la contingencia por el pago del desempleo, pues también el 2% de la contingencia. Entonces, nosotros cuando estamos diciendo, pero nada cero y no aplicamos consumo. Es decir, pero la Unión Europea no quiere eso porque evidentemente las consecuencias que está trayendo, como la libre circulación de mano de obra, que no lo llaman libre circulación de mano de obra, sino libre circulación de ciudadanos, por lo que está creando una competencia desleal entre los trabajadores, que está haciendo que los propios trabajadores de los propios países que tienen, como nosotros, como a lo mejor un salario mínimo interprofesional, algo más elevado de lo que tienen los trabajadores de los países últimos que han llegado a la Unión Europea, pues ahí se está creando una competencia desleal de la que está sacando rendimiento y provecho esto, o sea, la patronal, y que está propiciada y propulsada por una patronal. Entonces, aquí lo que hay es un descontrol, como hemos hablado más de una vez, al total y absoluto de los grandes temas, como el mercado de trabajo, que nosotros llamamos relaciones laborales, del marco de relaciones laborales, y ese descontrol está propiciado y está protegido, digamos así, porque no toma medidas por el Gobierno de la Nación, ni por la Inspección de Trabajo, ni por las entidades como la Fiscalía, que dependen del Ministerio, que no han tomado cartas de asuntos, y que ahora se están viendo obligados a tomar cartas de asuntos gracias a que este sindicato, y no otro, con las fuerzas limitadas que tiene, esté llevando a cabo denuncias de inspección y en la Fiscalía. Y nosotros, por supuesto, las denuncias que estamos presentando, y que no vayan saliendo positivas, las vamos a seguir llevando a la Fiscalía, porque entendemos que esto haga cero, o sea, esto es el capitalismo salvaje, y cuando se debería estar hablando, en un salto cualitativo, de lo que es el capitalismo salvaje, de cuál es el verdadero rostro que tiene, este tipo de economía, que no busca nada más que el lucro de unos pocos, de los mercadones, de los otros, pues, cuando se debería estar hablando de eso, realmente, políticamente, no se está hablando de nada, que voto, 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 no va a ser el sangre, que es lo tal, y algunos se atreven a llegar a todavía, a pesar del escalón del Parlamento andaluz, hay que decir que lo primero que hay es que suprimir, pues, bueno, no sé qué políticas trae, para que haya una actividad continua económica en el campo, y si esa política se pone en desarrollo como actividad continua durante todo el año, y el sector está normalizado, y ahí se desarrolla lo que se llama el marco de industria, que es un marco de relaciones laborales que sea semejante al sistema general de la seguridad social, pues, entonces a lo mejor sí se podría prescindir del PES, pero si no, no me digas que por un lado estamos agudiendo, a defender la renta básica que por otro lado estamos destruyendo el PES, cuando motivos sociales, políticos y económicos, están aquí impuestos los números de los altos de la mesa, y son totalmente defendibles. Lo digan los partidos de la derecha catalana, lo digan quien lo digan, porque aquí los distintos regímenes que ha habido, incluido el supuestamente democrático, han soltado dinero para los partidos de la derecha vasca y catalana por un tubo de dinero que estamos pagando los andaluzes, y parece ser que somos de las comunidades que tenemos al lado lo que más nos va a tomar, dicen que de intimidación y de eso, nada de nada. Bueno, yo, lo ha dicho Paco también, ha hecho referencia, nosotros empezamos con el tema de la hoja de acero, empezamos allá por agosto, en septiembre empezamos una tanda de asamblea en toda la provincia, primero empezamos aquí, pues la primera que hicimos, la hicimos el día 7 de septiembre aquí en Paloma del Río, y luego seguimos en diferentes pueblos aquí de la comarca y también de la provincia, entonces hemos estado prácticamente hasta diciembre dando asamblea, intentando pues desmovilizar, la verdad es que no lo hemos conseguido, pero a los que se han apuntado el tanto, y lo digo por comisión obrera, que se aproximó pronto a decir, que gracias a las presiones que ellos habían hecho, pues habían conseguido lo de las 20 personas, nosotros no estamos satisfechos ni mucho menos, por la razón que acaba de explicar Paco, nosotros no estamos satisfechos y vamos a seguir, pero lo que quiero decir es que ellos no han hecho nada, pues si han hecho algo de lo que yo no lo sé, es lo que han hecho, pero lo que digo es que viene un poco a remorque de lo que hacemos nosotros, siendo un sindicato pequeñito, como lo somos, y se apuntan el tanto a aquellos que no hacen nada, esa es la línea que van los sindicatos del régimen, como yo la llamo, por eso nosotros vamos a seguir dando toda la caña que podamos, pero necesitamos fuerza, fuerza en las bases, eso se nos tiene que meter a todo en la cabeza, tenemos que ir haciéndonos fuerte, aunque sea poco a poco. Hemos venido, como antes ha dicho Parra, a explicaros entre otras cosas los cambios que ha introducido el Real Decreto de 28 de febrero de 2015 en cuanto a la percepción del subsidio y de la renta agraria. Básicamente lo que viene a hacer este Real Decreto, que es un párrafo y medio, el medio se refiere a los trabajadores del PER, en el ámbito tanto de la renta como del subsidio, es a equiparar los derechos de los trabajadores, que según ambas normativas deben de reunir 35 peonadas, con los que este año acrediten tener cumplidas el número de 20. ¿Eso qué significa? Pues que en todas las situaciones en las que tanto en la normativa reguladora del antiguo subsidio como en la normativa reguladora de la renta agraria se exigen los 35 días para el nacimiento del derecho o como mínimo, en el caso de la renta, como mínimo de jornadas cotizadas, para tener derecho a esa prestación, pues ese requisito se va a tener por cumplido en aquellas personas que acrediten, al momento de la situación de desempleo, un número de 20 jornadas reales cotizadas. A efectos prácticos, lo que viene esto a ser es que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes menores de 25 años, que para poder entrar a la renta agraria o mantenerla deben de reunir 35 peonadas, pues que este año con 20 puedan acceder a una prestación que va a ser de 120 días, que es el cálculo resultante de multiplicar el cociente de 3,43 días de subsidio por salario al número de 35 peonadas mínimo que exige la ley, pero que se va a tener por cumplido este año en quienes reúnan 20 peonadas. Por otro lado, también se refiere el Real Decreto a los trabajadores de los programas de fomento del empleo agrario, es decir, lo que se viene conociendo como PER, que para el caso del subsidio, no así de la renta, pues van a poder tener por cumplidos ese mínimo de cotizaciones con las cotizaciones que hayan hecho en el Régimen General de la Seguridad Social en programas de fomento del empleo agrario y que igualmente se les rebajaría el requisito de los 35 días que recoge la norma a 20 días por año. Gracias.